Música Se inició la campaña electoral en Camaná, candidatos a la región Arequipa y a la Alcaldía Provincial de Camaná realizaron su primer paseo por las diferentes calles de nuestra provincia. Sin embargo, no se hicieron esperar las opiniones de los pobladores de nuestra provincia al observar al actual candidato a la Alcaldía Provincial de Camaná, el actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, quien ya ha confirmado su participación electoral a la provincia. Y quien raudamente, con choca en mano, junto a Elmer Cáceres Chica, candidato al gobierno regional, echaban por las diferentes calles de la ciudad en compañía de algunos trabajadores de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Acá cabe hacer una pregunta, ¿será esto proselitismo político por parte del alcalde de Samuel Pastor, sabiendo que aún no se han cumplido los 30 días de licencia antes de su candidatura? A mí no se han cumplido los 30 días de licencia antes de su candidatura, no se han cumplido los 30 días de licencia antes de su candidatura.